Estamos acá en la clínica veterinaria municipal, la primer clínica veterinaria municipal del país. Pasan alrededor de 60 y 80 animales. Acá todos los días se realizan consultas clínicas y también cirugía de descartación. ¿Cómo se te ve física? Vení. Me siento verón, hoy sí me siento verón. Patita, 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 patita. Dame la patita. Bien. Esta es la sala de recuperación, los perros que se han atendido y que necesitan quedarse. Se les pasa el suelo a la medicación y después se vuelven a su casa. Yo elegí a esta perra porque me siento identificado. Me gusta que es rubio como yo y como Susana. Soy Susana, soy siempre hermosa. No, no, no.